Música Adentro en lo más hondo del arma hay una herida Herida que hoy me mata y hace tiempo sentí Un manojo de ocacos me palpiza en mi vida Hay una fuente eterna de sol dentro de mí Música Mi canto brota como del arroyo al amor mollo Así naturalmente como la luz del sol Mi queja es espontánea tanto como el arroyo De tórmola que lleva bajo el rojo arrebó Música La tristeza está en mí como está en mí la vida Por eso es que mi canto es la voz de un herido Es cuando triste y hondo más sincero y mejor Puede no ser el hombre quizá le hubieras ido En una plaza crece dulcísimo tejido O soy yo en la zona de humilde rondador Música Música La tristeza está en mí como está en mí la vida Por eso es que mi canto es la voz de un herido Es cuando triste y hondo más sincero y mejor Puede no ser el hombre quizá le hubieras ido En una plaza crece dulcísimo tejido O soy yo en la zona de humilde rondador Música 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 Música